MESA DE CONVERSACIÓN Por acompañarnos Hablemos un poquito de la Unión Comunal Y sus gestiones que han estado realizando ustedes en general En cuanto a proyectos, específicamente por Marcelo Bueno, le voy a dar la palabra a la Presidenta primero Muy bien, ya, perfecto Bueno, la verdad es que nosotros como Unión Comunal Llevamos hartos años trabajando en la Comuna Y hemos sido una organización que ha dado, gracias a Dios El ancho es lo que se requiere como dirigencia rural Lo digo así porque nosotros hemos sido bien autónomos Para sacar adelante nuestro proyecto O sea, la ayuda al sector rural Y hemos gestionado últimamente muchos, no tantos proyectos Así como quien dice de estos proyectos de gobierno ni nada Pero sí hemos gestionado muchas ayudas a los sectores rurales Especialmente en el área forestal En el área agrícola Que hemos tratado de informarnos, ¿cierto? Y informar a la gente Y buscar formas de recursos para poder que lleguen al sector rural Porque lamentablemente hemos estado abandonados En general el sector rural, el pequeño agricultor Ha sido abandonado por muchos años del sistema de gobierno Y nosotros como dirigentes Estamos dando la lucha día a día Buscando la forma Contactándonos con autoridades que tiendan la mano Y que hoy día cada vez está más difícil La verdad que para nosotros como dirigentes Cada vez llegar a las autoridades es más difícil Hay demasiado ego en las autoridades Y duele decirlo Pero yo llevo casi 20 años de dirigente Y cada vez se pone más pesado Antes era más Tal vez no es tan fácil de llegar a hablar con una autoridad Pero cuando llegaba lo conseguías Hoy día es fácil llegar Pero te, o sea, uno dice Te engrupen porque te dicen Ya sigamos solucional Y no hay solución Entonces eso nos frustra a nosotros como dirigentes Me imagino Es difícil llegar a las autoridades regionales O autoridades comunales O a ambas autoridades A ambas autoridades A ambas autoridades Aquí no hay diferencia entre regional y comunal Nosotros cada vez Mira, si en este momento estamos aquí Es porque nosotros Como te digo Llevo tanto año dirigente Y todo el tiempo uno con la esperanza De darle De apoyar a alguien que realmente te apoye Cuando se necesite como De respaldo, digamos Pero cada vez Es más difícil darle el voto a alguien Porque la transparencia política Se perdió Ya nadie confía Y así como el común de las personas No confía en nosotros como dirigentes Tampoco porque Porque nos ha costado mucho A nosotros Después de apoyar tanto la gestión De la señora Ramona, por ejemplo Yo personalmente la apoyé Porque una como mujer Se veía una mujer empeñosa, luchadora Iba bien Pero lamentablemente Se politizó tanto Que después se dejó llevar Y nos abandonó A los dirigentes Generalmente O sea, en general Los dirigentes rurales En su mayoría Estábamos abandonados Los cuatro últimos años Su gestión Fueron horribles para nosotros Nos marginaron Nos marcaron Y todo el que se ponía Estaba condenado Entonces Esperamos que ahora cambie esto Esperamos que la gente se dé cuenta Que no podemos Seguir en lo mismo Porque si Payaco viene cierto La gente dice Avanzó Avanzó, es verdad Se reconoce Yo también reconozco Los primeros años de Ramona Reyes Fueron excelentes No tengo nada que decir Y por eso la apoyamos Pero Eran proyectos que venían ya De antes Que se ejecutaron El tema del que es pavimentación Pero aquí falta Lo humano Falta el apoyo social El apoyo real Porque Si bien es cierto Acá en el pueblo Se pavimentó Se arreglaron calles Se pusieron Techo Estuvo bonito Está ok Le sirve a la gente Pero falta mucho Y faltan Faltan compromisos reales Y que no No Vociferen tanto En hacer un multi Una multi Esta cosa grande Que quieren hacer Yo encuentro Que eso no es Para allá Cuando lo necesita Todavía Hay cosas Más necesarias Más chicas Tal vez Pero más necesarias Que hacer Ese polideportivo Para nosotros No es necesario Porque si bien es cierto En estos momentos Se han hecho estadios En los sectores rurales Bueno Ahora por la pandemia Nadie lo utiliza Pero acá mismo El estadio grande La gente Esos grupos deportivos Los futbolistas Tienen que pagar Un arriendo Y para ellos Es difícil Juntar 30 mil pesos Para ir a jugar Un rato Entonces Para qué hacer cosas Que después no se van a utilizar Cosas tan grandes Así como lo mismo Que pasa en el Terminal rural Que se hicieron los baños Que los baños Era un proyecto Para hacer baños públicos Para Bayaco Que todos lo pudieran usar Y ahí están Cerrados Inutilizables La gente viene del campo Llegan los buses De las 9 de la mañana en adelante No tienen donde Lavarse las manos No tenemos donde ir al baño Los restaurantes cerrados Esto ha sido atroz Para nosotros Lo he predicado Lo he hablado miles de veces Y nadie lo escucha O sea, el alcalde Que está ahora Él dijo Sí, lo voy a solucionar La verdad que no me ha confirmado Si los baños están abiertos Yo no he pasado ahora Esta semana Pero Debieran haber estado Del primer día de pandemia abiertos Porque esos baños Son útiles para la gente Que llegue a la casa Es algo necesario Especialmente la pandemia Andar todo el día en la calle Sin lavarte las manos Y sin tener donde pasar al baño Don Marcelo Cuando hablamos de proyectos También me gustaría preguntarle ¿Qué proyectos todavía quedan O están inconclusos Por ejemplo Dentro de la Unión Comunal Por ejemplo Que ustedes ven Mira, Sergio Nosotros como Unión Comunal Y como Junta de Sino Pichorrupulli Creo que hemos hecho Un gran trabajo Pichorrupulli y Día Gracias a la gestión De la Unión Comunal Y la Junta de Sino Pichorrupulli Logramos enrolar el camino Que es la entrada A Pichorrupulli Y este es un mensaje A todos los habitantes Que no se dejen engañar Porque aquí hay políticas sucias Que quieren tomar estos proyectos Como que fueran de ellos Aquí este proyecto Lo levantamos con Jimena Soto Y Don César Villarroel El jefe prudencial de Vialidad Lo levantamos en una reunión Con Vialidad Acá en Paiaco Y dice Primero que nada Hubo que enrolar este camino Porque este camino Porque este camino No era tierra de nadie El camino enrolado Es un camino que pasa Por el lado Retén de Carabineros Y el otro camino No era tierra de nadie Hubo que enrolarlo Después de enrolarlo Hubo un bacheteo De cargar los hoyos Que habían Y luego un recarpeteo Completo Que eso se hizo Y hoy día Pichorrupulli Tiene una entrada de luz Hemos trabajado Un sinnúmero de cosas De proyectos Pichorrupulli Y que todo eso Lo ha hecho La Unión Comunal O sea Aquí tenemos que hablar Igual del presidente Juan Godoy Que él hizo su proyecto Del pasaje a la Rosa Es un proyecto De que ejecutó La punta de decina Pichorrupulli Estamos viendo Que hoy día Los caminos de Pichorrupulli Hace una semana atrás Gracias a la gestión De Jaime Rey Y aquí podemos ver Que cuando un alcalde Quiere Se puede Jaime Reyes Hablamos con él Hablamos con una forestal Esta forestal Donó alrededor De 3000 cubos De material De base chancada Muy buen material Para camino Donde el municipio Puso toda la maquinaria Pichorrupulli Hoy día tiene El 100% De sus caminos Arreglados Caminos vecinales Arreglados Y algunos particulares Que pusieron dinero Que están pendientes Que pagaron 300 mil pesos Al municipio Hoy día se pudieron arreglar Entonces cuando Andan algunos candidatos O candidatas Recorriendo Pich Y toman esto Como Nosotros lo hicimos Mentira Eso nunca lo hicieron ellos Aquí nadie Ayudó a la Junta de decina Pichorrupulli La Junta de decina Pichorrupulli Se la abandonó Hace 3 años Cuando Pichorrupulli Pidió una intervención Del municipio Para limpiar el estero percal En ese entonces El municipio Nos dejó abandonados Por reclamar Por reclamar Por redes sociales Por la prensa Nos abandonó De ahí en adelante La Junta de decina Tuvo que albergarse Trabajar solo Sacar proyectos solo Bedellar al intendente Enrolamos el camino Que va a la escuela Quimel Que llega hacia arriba Son de las familias De las familias Alvarado Eso es una gestión De la Junta de decina Pichorrupulli Don Cristian Navarrete Que eran desencargados En ese entonces De camino Y don Alfonso Durresti Habíamos que pasar Por el municipio Para presentarlo Porque era el conducto Regular Pero es una gestión Netamente 100% De la Junta de decina Entonces cuando hablamos Igual de aguas Hablamos de aguas Pero había que cuidar El agua O sea Las vertientes De Pichorrupulli Había que cuidarla Tuvimos que ir Con las forestales Y decirle Señores Ustedes tienen que cuidar Estas vertientes Porque de aquí Yo tengo Hay gente que toma Que son 15, 20, 30 familias Y esas familias Necesitan de estas vertientes Y usted no la puede Intervenir ni tocar Es un trabajo arduo Recorrer las cuencas De los cerros Y mapearla Y para que las forestales No la intervengan Así lo hicimos Con el Cerro Los Tayos Los Tayos Altos Donde está el comité de aguas Donde el presidente Don Cristian Acuña Junto con Jimena también Presionamos ahí A la empresa eólica Y logramos sacar 20 millones de pesos En ayuda a la comunidad Que eso significa Un proyecto de aguas Que son con paneles solares Que van a subir A alrededor de 200 metros de altura Con un estanque de 20 mil Y se va a repartir a los hogares El alcalde Jaime Rey Se presentó El día martes allá Imagínese Un alcalde así de rápido Que le dice Señores no se preocupen Que en 15 días Aquí van a estar las máquinas Trabajando Le van a hacer la bajada Le van a hacer el camino Para que ustedes empiecen a trabajar Eso es ser gestión Eso es estar al lado De la gente Eso es quedando hoy día Y perdónenme que lo diga así La constituyente La candidata constituyente La ex alcaldesa Por Pichar Pugui Diciendo que Nosotros hicimos Nosotros estuvimos con el pueblo Señores Se olvidaron de nosotros Durante 3 años El pasto de repente Parecía ya campo La basura Por todos lados Había que presionar Había que decir ¿Sabes qué señores? Nosotros le vamos a ir a pescar la basura Y se la vamos a ir a botar Al entrar al municipio Yo cargué la camioneta Que en ese entonces tenía Con la basura que había Y se le iban a ir a dejar A la puerta De su oficina Para que ella vea Lo que tienen que ir Los vecinos Ahí se movieron Después Es un proyecto Muy mal ejecutado La alcaldesa De Pichar Pugui Donde todos los años La agua servía Salen a la calle Y se inundan Hemos tenido que rescatar Vecinos En pleno invierno Con las fecas Con los confores Llegándole a la puerta De la casa Donde hay niños chicos Y esa Nunca Tenemos que presionar Y estar encima Del municipio Para que hagan las cosas Entonces Esas son las cosas Que como nosotros Como Unión Comunal No podemos dejar pasar O sea Llegar hoy día A mentirle a la comunidad Que nosotros hemos estado presentes Esa es una mentira Se abandonó El camino de Manado Chumpeco Se quedó agotado La Unión Comunal Tuvo que citar nuevamente La vialidad Y decirle señores Este camino tiene que estar Y tiene que arreglarse nuevamente Y lo priorizamos Ahí Jimena Soto Hice una lucha Y hoy día Esos trabajos Empezaron a avanzar Y nuevamente se paralizaron Camino a Santa Rosa Lo mismo Camino a Santa Filomena Lo mismo Tenemos dirigentes Tamos importantes Como Estero La Plata Jorge Gabilano A Jorge Gabilano Lo llama Una candidata Y le dice Don Jorge Sabe que Años y mucho tiempo Estoy tratando de conseguir Su teléfono Para hablar Ese muchacho Es uno de los lugares Más abandonados De Paiaco Junto con Los Ulmos Los Ulmos La Plata Ese lugar Está abandonado Totalmente En caminos En agua En servicios básicos Resulta que Lo mismo Entonces Cuando anda un candidato Y quieren demostrar Como una empatía Para sacar un voto Yo creo que Eso la gente Ya tiene que decirse ahí Basta O sea Nosotros no podemos Estar pendientes De que vengan a mentirnos De que nuevamente Tenemos que estar Escuchando cuatro años Con mentiras falsas O sea Riendose de la gente En la cara Eso es lo que nosotros Como Unión Comunitar Sergen No podemos permitir Bueno son hartos temas Realmente Son hartos temas Que claro De repente uno Se imagina Cierto Algunas cosas En particular Pero cuando uno Ve la realidad Directamente De los autores Que han tenido Que pasar por esta Situación compleja O tronosa Muchas veces Es otra la realidad Y uno se da cuenta De muchas cosas más Sí Es por eso que Mira Nosotros como Unión Comunal Hemos hecho muchas Cuestiones Son muchos años De trabajo Pero nunca Nunca venimos a la radio A decir Mira O publicamos Mira logramos Porque no es necesario Nosotros como dirigentes Nuestra labor A nosotros no los pagan A nosotros nos pagan Con el decir De repente Gracias suficiente Y nosotros estamos Repagados con eso Y no necesitamos más Y siempre he dicho Un dirigente El día que le paguen Va a ser político Y ya no va a ser un dirigente Ya va a ser mal Entonces Nosotros como dirigentes Lo llevamos aquí En el corazón De vocación Para ayudar Y por qué Venimos ahora Porque Mira La verdad que a mí me molesta Lo que decía Marcelo Que se aprovechen De la instancia Porque quieren ser Tener un cargo político Que empiecen a ensuciar Al resto Yo encuentro que eso No es bueno No es bueno para nadie No es bueno Para 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 Nosotros como Yo soy presidenta De Domopeo Una agrupación de mujeres Que empezó a subir Ya llevamos seis años Y Y Y ha dado que hablar En Chile entero Pero el año pasado O sea el año antes Pasaba la última versión Porque después vino la pandemia Tuvimos que cambiarnos De comuna Pedir al municipio De la unión Para que nos apoyen Porque nos cerraron Las puertas en Payaco Entonces Esas cosas Si bien es cierto En el momento Nosotros no reclamamos nada Ni dijimos nada Porque bueno Al final ya hagamos Había que hacerlo Y había Y Payaco O sea la unión Nos abrió las puertas Y todo Porque estamos en el límite Y legalmente Podíamos hacerlo Pero yo no quiero Que sigan pasando Esas cosas Que no vuelvan a pasar En los sectores Limítrofes Como por ejemplo Santa Rosa Que está a Futrono Que igual Juan Rivera me dijo Si yo Si seguimos así Voy a tener que pedir A Futrono Que me apoye Con mi fiesta Costumbrista O sea ¿Por qué tienen que pasar Estas cosas? Nosotros como dirigentes Luchamos callados No teníamos por qué Pero ahora Yo Mira Vine de 40 kilómetros De allá Y vine Llegué temprano Y llegué Para poder alzar la voz Y que estos políticos Que llevan años Ahí Que dejen de ser corruptos Que dejen de andar mintiendo Que dejen Denen la opción Piensen Siéntense Y piensen Abran su corazón Abran su mente Y díganle a Dios Realmente yo voy a servir O quiero puro llenarme el bolsillo O es por ego Eso Piensen Piensen que detrás De ser humano Esta pandemia Que les haya enseñado Que nos haya servido Para algo Porque realmente Yo veo que Mira Yo no sé Yo pienso A mí me han pedido Muchas veces Ir de candidata A concejal Y cuestión Casi tengo Me falta poco Para los 50 años Llevo 20 años En trayectoria de gente Pero siempre Tenía la duda De llegar A ir a postularme Porque siento Que todavía No soy capaz Para poder responder Como le corresponde A la gente Usted va como candidata A aconsejar Por la comuna Claro O sea Fui Postulé Y todo Porque me pidieron Por favor Y todo Porque llevo Tanta trayectoria Pero siempre Estuve con la duda De hacerlo Porque yo Todavía no me siento Capaz De responder No porque Porque lleve Tanto leña A trayectoria Yo voy a ser capaz De cumplirle A la gente Lo que realmente Necesita O de De llevar La frente en alto Y decir Yo sí puedo Yo creo que Hay que medirse Hay que ver Primero Tener una profesión De acuerdo A tu Al cargo que quieras Yo encuentro Que eso es ideal Una persona Darle el apoyo A una persona Que realmente Vaya más o menos Que sepa algo de número Por ejemplo Que quiere ser alcalde No es por despreciar A una persona O por su educación Pero Para una persona Que vaya a ser alcalde Tiene que saber algo de número Yo por ejemplo No puedo decir Yo soy secretaria de profesión ¿Cómo Si no me capacito En algo de número ¿Voy a llevar Una administración? No sé Yo pienso Que no se puede Tienes que tener Algo Algo Que vaya de acuerdo A eso Eso se llama Ser responsable Con tu gente Y no es mentira Claro Claro Y lo que pasa es que Hay valores Que son Realmente mucho Bueno Es un movimiento personal Realmente mucho más importante Que tener una profesión A veces Que tiene que ver Con los valores La consecuencia En este caso Por ejemplo Al mundo que nosotros Representamos Gente humilde Gente trabajadora Con esfuerzo Entonces cuando tú ves Que se le miente Que se le dice Vamos a hacer esto Vamos a lograrlo Y tú sabes Que es imposible O tratar de cautivar A los jóvenes Diciéndoles Que te vamos a crear Una carrera Técnica Pero primero Tienes que acreditar Al liceo O sea No es llegar Y crear una carrera O sea Entonces Tratar de mentir A las personas Por mentirles Creo que es una ofensa Es una burla Es una burla Porque si bien Ese horta payaco Tiene 50 rurales Y 50 urbanos El nivel de educación En general Todavía no es un nivel alto Como para que la gente Tome un raciocinio Y diga Ah si una persona Me dice ¿Sabes qué? Yo voy a armar Una corporación Para los gatos Para que los gatos Sean felices Chuta El que escucha Dice Ah que bueno Porque a mí me gustan los gatos Yo quiero los gatos felices Pero ¿Y cuánto ¿Y qué significa hacer eso? Hoy día las corporaciones Como te comentaba Sergio Nosotros con Jimena Lo sabemos bien Las corporaciones Hoy día Se gastan unos 30% En sueldo En viáticos En gastos generales De ellos Y para la comunidad Se destinen entre un 5 O un 7% O sea Seguir creando corporaciones Es un gasto municipal Que se está perdiendo Que no se aprovecha Que no se aprovecha Entonces Hagamos la pega bien Hagamos la pega bien Los funcionarios Municipales Que estén ahora O que vengan a la futura Y tienen que hacer la pega bien Porque tú vas a una oficina Está con licencia Y tú vas al mes después Está con licencia Entonces Pongámonos a ver Cuántas licencias Han pedido Los funcionarios municipales ¿Cuántas licencias ¿Cuántas licencias tienen tiradas? ¿Cuánta gente han atendido? Es una pega con Jimena Vamos a empezar a hacer Y vamos a hacer Las cosas necesarias Y controlar Y enviar al TER Lo que tenga que enviarse al TER Porque ya basta El abuso que tienen con la gente Hay mucha gente rural Que viene acá A pedir algo Y resulta que llega Y el funcionario No, que va a llegar Un poco más tarde Va a llegar a las 10 Que se la atrasó Es que van a venir después Es que te hagan licencias Eso pasa mucho En el servicio público En general En general En nuestro lugar Queremos agradecer a ambos Por haber estado con nosotros Las últimas palabras Les dejo a don Marcelo A los señores Jimena Para ya ir finalizando ¿Cierto? Yo lo único Quiero decir Es dejar un saludo A la gente campesina A la gente que nos conoce A Picharropulli Que hoy día ya Prontamente van a tener Una salida tan ansiada Que era llegar Al servicio centro Y al cruce Paihüen Para poder ir a cargar combustible No tendrían que venir a Paihüen Así que es igual Un proyecto que viene El asfalto Hasta el cruce De don Arturo Hueitra Y otras cosas más Que vienen a Picharropulli Que son gestiones De la Junta de Vecinos Y aquí como te digo Hay un llamado Simplemente Vienen las elecciones A que reicen Bien a quien apoyar Porque esto es fundamental O sea Nosotros después Tenemos que quedarnos Con la carga Cuatro años Los dirigentes De dar vuelta a la situación De apoyar a los vecinos Y eso Yo creo que Ustedes ya tienen Gran responsabilidad Porque a mucho mejor Los conocen Y yo quiero tocar El último tema Antes que se vaya El otro día Queremos erradicar Corazón Piensen bien Por quién van a votar Anoche Yo envié Ya un whatsapp Con los horarios De los buses rurales Que van a Hacer el recorrido Y lo van a hacer Los dos días Sábado y domingo Se lo envié Se lo envié A todos los sectores rurales A los presidentes De la junta De vecinos Y por favor No pierdan su viaje No pierdan su voto Piensen En la gente Que realmente necesitamos Nosotros en el campo Hay mucha gente Que me llama Mésica Jimena Yo no conozco a nadie No sé por quién votar Yo solamente les digo Miren Les voy a enviar Un listado Y el nombre Que más les guste Porque yo tampoco No puedo andarle diciendo Mira vota por Juan Pérez Porque eso no me corresponde a mí Juan Pérez tenía que haberse ganado su voto Yo siempre dije En esta campaña De este año Con esta pandemia El que sembró Va a cosechar Y el que no sembró Se perdió nomás Porque es así Y yo en este momento Sería irresponsable En nombrar a personas Porque yo A mí me gustaría De los seis concejales Yo tengo clarito Quiénes son los que realmente sirven Van a servirnos en la comuna Y solamente le pido a Dios Que sean las personas idóneas Que sean las mujeres principalmente Las que den la cara Y que sea lo mejor Y en cuanto a alcaldes Yo soy bien sincera Y siempre dije De un principio De los cuatro Ninguno para mí Para mí Representaría bien a Payaco Te lo digo sinceramente Porque yo no tengo nada Que andar escondiendo nada Pero hay una persona Que por lo menos su profesión Le va a llevar A hacer las cosas bien Los demás Están viciados Están ya Pasados Por muchos vicios Están corruptos Están politizados Los otros tres Por lo tanto Yo encuentro que Que hoy Hoy Más que nunca Con esta pandemia Que la gente aprenda Y aprenda a vivir Que aprenda Que la vida es corta Y hay que aprovecharla Pero hay que aprovecharla Sin abusar del resto Así es Señor Jimena Muchas gracias Don Marcelo también Que tengan una linda jornada Gracias por conversar con nosotros A esta hora Y a ustedes Una cordial invitación Para que sigan Siempre acompañándonos Con nuestra programación Gracias por ver el video Gracias por ver el video